Carita bonita, yeah, hay carita bonita Carita bonita, yeah, hay carita bonita Mirándote, mirando tu carita Aquella sonrisa que me llena el corazón Y es que solo tú, es que solo tú mi niña Alegra si llenas a mi vida de luz Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal y con mi aliento Haré tornados en el viento al final de los desiertos del bosón Te lo pido, te lo pido, yo por ti todo lo puedo Y yo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me negues esa carita bonita No, no me negues tus besos, esa sonrisa infinita Ay, no me negues tu pelo, tus ojos caramelo No, no me negues tu cuello, la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Hay noches que yo no duermo Por esto esperando, si tú a mi me quieres Un día solito me voy a quedar Ay, 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 ay Por eso mi niña, yo quiero cantarte Dime si al oído, que te quiero Yo te daré la sal del mar en vagones, si tú me prometes tu amor Te daré montañas de dinero y mil senderos de pasión Un río de caracol bajo un cielo, son mis dos que yo Te lo puedo, yo por ti todo lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos, esa sombreza infinita No me niegues tu pelo, somos caramelo No me niegues tu pelo, la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Yo, de la evolución del club, Romantic Derek The World Lo único nom El de Anse, la canción en el remix Yo no puedo, yo por ti no lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No, no me niegues tus besos Esa sonrisa infinita Ay, no me niegues tus besos Y esos floritos que me encantan, nena Ay, que me encantan Carita bonita Ay, carita bonita Carita bonita Ay, carita bonita Ay, carita bonita Ay, carita bonita Ay, carita bonita ¡Gracias!